1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 ¡A ver! 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 Cuántas cosas me han pasado en el correr de la vida Siempre que me he enamorado he encontrado una salida Sin embargo en su tiempo mis cosas no están tan buenas Hoy me siento acorralado por una gran pena Cuántas cosas me han pasado en el correr de la vida Siempre que me he enamorado he encontrado una salida Sin embargo en su tiempo mis cosas no están tan buenas Hoy me siento acorralado por una gran pena Y es que no puedo evitarlo Siento que no tengo fuerzas Yo con el pensamiento no puedo dejar de verla Sé que no me pertenece Yo con el pensamiento no puedo dejar de verla Yo con el pensamiento no puedo dejar de verla Y la vida me ha enseñar Y la vida me ha enseñado a superar las caídas Y la vida me ha enseñar Y la vida me ha enseñado a superar las caídas Yo con el pensamiento no puedo dejar de verla Sé que no me pertenece Siento no puedes dejar de verla Allí me está выше Y la vida meACCNT Siento donde estoyłą